La tarea que desarrolla DSEM es muy importante, tanto en la creación de esta cultura emprendedora en los jóvenes, como también en la adquisición por parte de ellos de otros tipos de hábitos, de trabajo en equipo, de interrelacionarse, de pensar en problemas que de repente no son los normales a su edad y buscar soluciones. Mi experiencia personal, participé de empresas juveniles cuando tenía 15 años y fue una experiencia que no me olvido hoy, que tengo 37 años y estoy en el ámbito laboral y diferentes actividades que he compartido con DSEM Juevenes Emprendedores que me han brindado muchas herramientas que las tengo presentes a diario y especialmente en algunos momentos de desafío. El aporte de DSEM Juevenes Emprendedores para esta alianza es fundamental para Andes. Nosotros somos una organización nueva que buscamos empezar a trabajar en estos temas, pero nos teníamos que aliar con alguien que ya estuviera hace tiempo y que tuviera los contactos, las vinculaciones y además que tuviera el expertise de poder hacerlo y DSEM Juevenes Emprendedores fue el socio ideal. DSEM como institución obviamente tiene un rol importante en lo que es el apoyo y el desarrollo de todo lo que tiene que haber proyectos que van en línea con el desarrollo y el fomento de lo que es el emprendedurismo, el desarrollo, el aprendizaje en niños y jóvenes. Y como empresa decidimos apoyar a DSEM porque en primer lugar acompaña lo que es nuestros valores, nuestra cultura. IBM decide apoyar a DSEM porque creo que es una organización súper seria, tiene una trayectoria de larga data junto a Junior Achievement y creemos en los valores que pregona DSEM y cómo se los transmite a los chiquilines y a la juventud. Desde Red Pagos apoyamos desde hace años a DSEM y hemos tenido muy buenas experiencias, tanto apoyando en algunos años con otra presencia y aporte y en otros con apadrinando a un grupo de empresarios juveniles. La experiencia desde ese lugar es enriquecedora para ellos, para la sociedad finalmente, pero también para la empresa y para las personas de la empresa que colaboran, conociendo otras realidades, pudiendo ser voluntarios, aportando y llegándole a un grupo de adolescentes que de repente podrían ser sus hijos con un mensaje que va a ser importante seguramente en el resto de sus vidas. A otras organizaciones, tanto públicas como privadas, les diría que el trabajo de DSEM, DSEM, Jóvenes Emprendedores, es fundamental para el Uruguay, es fundamental para impulsar todos estos tipos de valores en los jóvenes y así buscar y transformar al país. DSEM sí logra hacer todo este impacto, logra llegar a tantas personas, pero gracias a que hay muchas personas, hay muchas de ustedes, muchas instituciones y muchas empresas que también, como nosotros, intentan salir de esa zona de confort e intentan generar cambios, intentan promover, intentan sembrar, intentan, bueno, realmente hacer que el mundo cambie, que el mundo mejore y estoy seguro de que para que el mundo mejore nosotros mismos tenemos que poner en práctica acciones, tenemos que poner de nosotros para llegar a esos cambios. ¡Gracias!